La grandeza de la vida no se mide por el número de años vividos, sino por las huellas dejadas en los caminos recorridos. Hablar de la madre es conjugar todo el amor, entrega y sacrificio que caracteriza a ese ser bondadoso que es capaz de dar hasta lo que no tiene, por ver felices a sus hijos. Con la satisfacción del deber cumplido, la profesora Grimaneza Reynoso, viuda de Cedillo, entrega simbólicamente su banda de Madre Símbolo 2019-2020 a todas las madres catamayenses. Estos títulos de honor enaltecen a la persona, son oportunidad para a lo mejor exaltar los valores, aunque como usted lo dice ya, los valores de una madre son incalculables. A veces en personas insospechadas, sumamente humildes y sencillas, hay inmensos valores que no los podemos reconocer porque son tantas, sin embargo hay una persona que las representa a todas. Y yo personalmente lo acogí con mucha gratitud y cariño, pero lo volqué al mismo tiempo, lo entregué a todas porque como maestra que fui tantos años aquí, tuve la oportunidad de conocer tanto a las madres de Catamayo en sus diversas facetas de la vida, unas de una manera, otras de otra manera, otras, ¿no? Pero todos son un mundo diferente e importante. Para mí, como lo digo en mi poesía, todas las madres son símbolo de algo, pero son símbolo. Y por lo tanto, mi llamado, como madre símbolo que, bueno, sigo siendo por las circunstancias de la vida, llamo a los hijos a valorarlas a las madres. Cuando están vivas, después los túmulos de flores, los discursos maravillosos, las lágrimas y todo eso, ya no los vemos, no los sentimos, pero cuando estamos vivos, un abrazo, una mirada cariñosa, un gesto pequeñito de amor, de afecto, nos llena el corazón. Aquí su saludo reverente a quienes han compartido junto a ella vivencias a través del programa ambulatorio Mis Años Dorados, que lleva adelante la municipalidad. En realidad, extrañamos las reuniones de los sábados, nosotros teníamos unas reuniones los miércoles, otros días con otros grupos aquí en Catamayo, en Loja, y ahora no pasamos por eso materialmente, pero semana por semana estamos evocando los momentos de oración de los jueves, los momentos de reunión de los miércoles, de los sábados. Yo solo les puedo decir a mis colegas adultos mayores de que tratemos de vivir de la mejor manera esta última jornada de la vida que estamos viviendo, porque nosotros tenemos que ser realistas. ¿Qué esperamos de aquí en adelante? La muerte, ¿no es cierto? La muerte que para nosotros va a ser un paso de esta vida mortal a otra vida mejor. Pero aprovechemos el tiempo para estar debidamente preparados. Que Dios los bendiga siempre. Un abrazo al señor alcalde, a los señores concejales, y pues a través de este medio, un teleabrazo para todas las madres. Este mayo fue una celebración diferente, pero lo único que no varía ni cambiará nunca es el constante amor que nuestras madres nos profesan a diario. A un hijo no se lo valora por las notas obtenidas, sino por las acciones realizadas a lo largo de la vida. Y así algunos pensamientos que espero que le sirvan a lo largo de la existencia.